MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es La desaparición de Jim Cate siempre fue algo muy difícil de explicar. Quiero rendir un homenaje a Jim Cate. Un investigador y escritor. Alguien que podía denominar un colega de J.L. Sencillamente porque se dedicaba a investigar las mismas cosas que investiga J.L. Digamos que fue autor de muchas teorías dentro del campo ufológico como el político. Y una de las cosas más importantes de Cate, o que más le importaban a Cate, entre otras cosas, era lo que él denominaba los extraños helicópteros negros. Los helicópteros negros. Quizás usted no haya oído hablar de ello, pero el caso es que hay mucha gente que ha oído hablar o ha visto, más que oído hablar, ha visto directamente esos helicópteros negros que aparecen en extrañas circunstancias. En lugares donde aparecen los ovnis, sobre los círculos de las cosechas. Siempre aparecen en momentos muy, muy extraños. Helicópteros que no tienen ningún distintivo, no son reclamados por ninguna agencia gubernamental, ni militar, ni civil. Nadie sabe de dónde vienen esos helicópteros. Pues Cate los estudió durante mucho tiempo. La verdad es que Cate, digamos que era de la línea dura, la línea dura de la conspiración. Solo os daré algunos títulos de los libros que todavía se pueden conseguir. Por ejemplo, Secreto y Suprimido, Ideas prohibidas e Historia oculta. Un gran conocido libro de él fue Helicópteros negros sobre América. Fuerza de ataque para el nuevo orden mundial. También escribió libros sobre ovnis, sociedades secretas, control mundial, los ovnis de los Illuminati, Pulp, el gobierno secreto, la muerte de Dani Casolaro. Dani Casolaro. La muerte de Dani Casolaro merecería no un vídeo, muchos vídeos. El final de Casolaro y su vida. También habló del libro de los casos sobre los hombres de negro, el control mental, el control mundial, Black Helicopters 2, el juego final, control de masas e ingeniería social, en fin. Los libros de Cate, ya solo por los títulos se puede usted hacer una idea de qué tipo de literatura manejaba o qué tipo de documentos son los que escribía. Desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre de 1999, Cate investigó junto con Greg Bishop, digamos que una serie de cuestiones. Y ellos enviaban correspondencia, correo electrónico principalmente, que ya lo había en 1999. Digamos que empezaron a tener extraños problemas informáticos, unos problemas muy sospechosos, tanto Cate como Bishop. En una ocasión, Cate describió a Bishop, suceden cosas muy extrañas en mi ordenador. La semana pasada recibí un virus y todos mis archivos personales fueron eliminados. No sé si atribuir esto a una conspiración, pero conozco a un par de escritores en este campo que les ha sucedido lo mismo casi a la vez. Al día siguiente, Bishop respondió de la siguiente manera. Dijo que también todos sus artículos habían sido destruidos y eliminados deliberadamente de la carpeta de la basura, o de la carpeta de reciclaje. Cate respondió que estaba trabajando en un nuevo artículo, concretamente sobre la cantidad de reporteros y editores, así como investigadores, que habían sido pirateados. Sí, en aquella época, bueno, pues ya sabemos qué tipo de Windows había, o qué tipo de sistemas operativos tenía, y sin embargo a ellos les entraban por esas puertas traseras. Pero, siguiendo esta saga, decía Bishop a Key que había muchas posibilidades de que lo hubiesen hackeado a través del módem. Decía que le entró ese virus, cogió su carpeta, solamente a esa carpeta, y destruyó los archivos Word, donde tenía gran parte de sus investigaciones. Pensó que podía haber sido o que existían dos opciones, o bien había entrado un virus, o bien alguien había entrado en su casa y los había borrado. Pero que de momento prefería pensar que había sido un virus. En ese momento, Cate le respondió que estaba investigándolo, pero fue la última respuesta que le dio Cate, porque el día 7 de septiembre de aquel año de 1999, Cate murió. Vamos a explicaros cómo murió Cate, porque la muerte de Cate es... es muy curiosa. Veréis. Concretamente fue ese 7 de septiembre, o el día 6, el día anterior, Cate se dirigió al festival anual que se llama Burning Man. Sí, está en Black Rock, justo al norte de Reno, en Nevada. En Nevada, todo el mundo conoce Nevada. Bien, pues en aquel festival, en Burning Man, digamos que es una especie de festival en el cual, bueno, pues hay una especie de temas budistas, espirituales, conspiraciones, misterios, ovnis, un festival bastante peculiar que hay en Estados Unidos. Burning Man. Bien. El caso es que Cate subió al escenario en un momento concreto, le tocaba a él, perdió el equilibrio y se cayó al suelo. Al principio, Cate pensó que se había hecho bastante daño en la pierna y la verdad es que el dolor no paraba de aumentar. Y sin embargo, Cate decidió irse a la cama, irse a acostar, en vez de irse a un hospital. Pero a la mañana siguiente, Cate se encontraba en un estado agónico y decidió llamar a una serie de personas que lo transportasen rápidamente al centro médico de Wasp Show, en Reno. Se le dijo a Cate que lo que le había ocurrido es que se había fracturado la tibia y que debían operarle con carácter de urgencia. Esa operación requería que se le debía anestesiar completamente. Aquí las cosas empiezan a ponerse raras. Cate no le gustó la idea y llamó a un amigo en el campo de las conspiraciones, concretamente a George Picard, otra persona que se dedica a este tipo de cuestiones, y le dijo que uno de los asistentes del hospital tenía el mismo nombre con el que había discutido sobre el tema de los helicópteros negros hacía unos meses. Eso le dijo Cate a Picard. Curiosidad, casualidad, coincidencia, quién sabe. A medida que se acercaba el momento de la cirugía, Cate se encontraba francamente ansioso, estaba muy nervioso, y llamó a su sobrino, que se encontraba por allí, Chris Davis, y le dijo lo siguiente, tengo la sensación de que si me ponen bajo anestesia, no volveré de ella. Sé que puedo morir o creo que puedo morir. Y eso es exactamente lo que pasó. Un coágulo en la sangre se llevó la vida de Cate por delante después de la operación, justo antes de que lo despertaran. Claro, el campo o el mundo de la teoría de la conspiración o el mundo que investiga este tipo de cuestiones, la verdad es que cuando cayó aquella idea, pues resultó absolutamente sospechosa. A parte de trágica. Muchas personas pensaron que lo único que había ocurrido es que se había producido un evento desafortunado y otros pensaron que lo que había sucedido era un asesinato muy bien planificado. ¿Lo había hecho alguien a propósito? Es una pregunta que hoy en día incluso en Estados Unidos los norteamericanos o los estadounidenses mejor dicho se suelen hacer. Sobre todo aquellos que investigan el fenómeno OVNI y otros fenómenos paralelos. ¿Qué le ocurrió realmente a Kate? El caso es que este hombre ya no estaba entre nosotros. La conspiración siempre ha sido criticada. Sin embargo, si usted se da cuenta y abre un periódico verá que constantemente hay conspiración. Una serie de personas conspiran contra una gran mayoría. Unos políticos que de una manera o para aquí o para allá lo que hacen es crear una conspiración para obtener pingües beneficios en base quizás a los recursos económicos que la gente entrega. Eso ha ocurrido siempre y no solo en ese campo sino en otros muchos y quizás alguno esté esgrimiendo una sonrisa ahora mismo por lo que acabo de decir. Si usted abre un periódico verá que constantemente nos encontramos como una o varias personas han planificado un plan para extorsionar robar a ejecutar un asesinato o hacer cualquier otro tipo de cuestión la conspiración está siempre presente nos la encontramos en todos los sitios desgraciadamente es una palabra que en lengua castellana nadie la quiere oír es como que sonara mal tenemos que utilizar algún tipo de eufemismo yo creo que las cosas tienen que llamarse como son y cuando hablamos de conspiración tenemos que decir es una conspiración lo que allí sucedió fue planificado y no con ello quiero decir que a Kate lo asesinase es posible o muy probable de que lo que le ocurrió a Kate fue sencillamente un accidente que nada tenía que ver con una especie de acto premeditado o quizás no nunca lo sabremos pero lo vamos a dejar en este punto no quiero prolongar más este vídeo como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto